¿Pudiste hablar con ella antes de que la detuvieran? ¿Tuviste algún diálogo estos días? No, a ellas la fueron a buscar ahora a las 5 de la mañana en la casa de mi mamá, acá en Bahía, yo recién llego de Monthermoso. Y ella se vino a Bahía ayer con autorización del fiscal. ¿Esa era amiga de Caterin? Sí, sí, amiga. Es la mejor amiga. ¿Vos entendés que desde ese lugar es imposible que haya dicho lo que dice? Es imposible, es imposible. Es imposible y me extraña que la familia esté hablando así porque sabemos bien que la abuela de Caterin y la hermana, que son las que en realidad siempre estuvieron con Caterin, siempre desde un principio nos mostraron su confianza para con Dayana. Sí, acá se están dejando llevar por lo que diga la gente y porque yo creo que al ver semejante espectáculo en el allanamiento allá en Monthermoso cuando allanaron la casa de Canini y de mi hermana, yo creo que la gente especula que está todo ahí simplemente por haber visto que había un allanamiento ahí. Pero nadie le aseguró nada a la gente. Nadie le asegura nada porque aparte que no hay nada.